copia. Sí, todos se van a sacar diez los desacaten. Hay que hacer un grupo ahí para hacer la copia. Por WhatsApp se pasan. Hola, teacher. Estoy oyendo todos esos planes que tienen. ¿Cómo están? Quiero darles la más cordial bienvenida en nombre de Inglés Corporativo a esta nueva videoconferencia, la tercera semana de este módulo. ¿Cómo me les ha ido con el examen? Cuéntenme. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, ya está. Bien. 100%. Muy bien. Yo también ya la terminé. ¿Quién también lo salva? También yo ya lo terminé. No, que no sé cuál. A ver quién, Edgar. No, Romero. Sí, ya lo terminé. Yo dije que no, teacher, porque no puedo escuchar los audios, entonces me frustré. Pero mire, no, esa palabra no existe, Romero. Pero mire, Jonathan se iba a comunicar con usted para apoyarle, porque aquí estuvimos revisando, aquí estuvimos en la oficina revisando desde su usuario y todo estaba bien. Eso estuve hablando con él, solo que ya no me contestó. Me mandó dos audios, me mandó para que yo los pudiera hacer. Ajá, pero yo de mi compu le mandé un video para que él viera y que le doy ahí donde me dice y todo y no me lo reproduce. Entonces, a lo mejor en mi computadora o no sé. Pero lo quería de que lo revise, ¿verdad? Ajá. Este, revise tal vez con otro audio que no sea de la plataforma. Eso le iba a decir porque en la sección uno había uno de un audio y lo pude, lo pude hacer. Pero no ahora. No. Ajá, y ayer intenté para ver si lo podía reproducir y no lo podía reproducir y ya lo había reproducido antes. Ok, entonces sí, tal vez, tal vez, tal vez le ha movido algún botoncito de la configuración a la compu y por ahí anda la cosa, tal vez. Sí, pero sí, pero ponerme al día y a estos días. Bueno, porque no prueba desde otro dispositivo. Intenté de mi celular y lo mismo me pasó. Ok, bueno, le voy a pedir que lo siga intentando mañana en la mañana y si al mediodía todavía no ha podido, me escribe y vamos a ver de qué manera le podemos apoyar hoy. Gracias, Ticha. Bueno, con mucho gusto, con mucho gusto. Vamos a ver. Y la mayoría dijeron, ya lo hice, me saqué cien. Qué bueno, miren. Qué bárbaro, qué bárbaro. Rafael ha estado todo el día en la plataforma, me consta. Hoy no trabajó, entonces. Estoy incapacitado, estoy incapacitado. Ya ve. ¿Qué le pasó? Tengo una infección en el oído medio. Ah, no. Por eso es mejor. Solo con un oído estoy escuchando. Oye, por eso es mejor, no. Ya, ya, ahí vamos. Ok, bueno. Qué bueno. ¿Tenemos algún ejercicio que quieren que vayamos y desarrollemos juntos? ¿Tienen el número de algún ejercicio? 3.4. 3.4. Empecemos por ahí entonces. Vamos a irnos al 3.4 y luego ustedes tengan a la mano los otros ejercicios y ahí vamos. Vamos a ver. Acá estamos. 3.4. Está cargando. Con mucho gusto. Mire, ya lo hicimos. Aquí está. Cuando le digo ya lo hicimos, lo que trato de decirle es que no lo vamos a poder desarrollar, pero sí vamos a ver la solución. Veamos acá. ¿Se acuerda que fue el que tenía problemas yo? Sí, sí, sí. Aquí estamos. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿En cuál? ¿En el 1? ¿En el 2? ¿En cuál, Rafael? 3.4. 3.4. Bajemos entonces. Acá estamos. Mire, conversación 3. Vamos a ver. Selena en Carlos from Mexico. Son dos personas, ¿verdad? Entonces, are. Muy bien. Are Selena en Carlos from Mexico. Iniciamos con mayúscula porque usted está iniciando acá. Vamos a ver. No, coma. Dare not. Y aquí es minúscula, ¿verdad? Ok, vamos acá. They are from Brazil. Aquí vamos otra vez con mayúscula y tenemos el cuidado de ocupar el símbolo del apóstolo, del apóstolo latil. Y vamos acá. Are you from Brazil too? Empezamos con mayúscula. No, I am not. I'm from Peru. Aquí hay una coma, pero sí ocupamos mayúscula porque el pronombre personal, I, siempre, siempre va con mayúscula. Aunque vaya al inicio o en medio, siempre va con mayúscula. So, is your first language Spanish? Yes, it is. ¿Estamos bien ahí, Rafael? Ahí vamos. Estamos bien. ¿Sí? Ok. ¿Hay algún otro ejercicio al que nos movemos en este momento? Hasta ahí estoy yo. Hasta ahí está usted. Ok. Muy bien. ¿Hay algún otro ejercicio? El resto de participantes que quieran que vayamos en este momento. ¿No? ¿No? Ok. Ok. Bueno, entonces, ya terminamos el examen, ya pasamos a la sección 4. ¿Y quién me dice cuál es el primer punto de la sección 4? La ropa. Muy bien. Muy bien. Aquí tenemos. Muy bien. Préndas de vestir. Préndas de vestir. Muy bien. La ropa. Aquí estamos. Clothes. Vamos a ver. Let's repeat. Dress. 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 Skirt. 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 Cup. 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 Hat. 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 Suéter. 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 Apron. 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 What is this? Delantal. Oh. Ok. Gloves. Gloves. Let's repeat. Gloves. 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 Swimsuit. 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 Blouse. 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 Pants. 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 Jeans. 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 Shirt, Shirt, Shorts, 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 Slippers, 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 Mittens, Mittens, Mittens. Vamos a hacer una pausa. Acá quiero que vean la diferencia entre gloves y mittens. Con gloves usted cubre dedo por dedo, ¿me bien? Y con mittens usted cubre los cuatro dedos juntos y luego el pulgar por aparte. Si vemos la diferencia, ¿verdad? Sí. Ok. Scarf. 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 Belt. Belt. Tie. 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 Vest. 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 Jacket. Jacket. Coat. 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 T-shirt. 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 Pajamas. 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 Shoes. 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 A ver, fur es el pelaje, los pelitos de los mamíferos. Entonces, este es un abrigo, muy bien, sí. Fur coat. Y acá tenemos rain coat. Que te es el abrigo para la lluvia, ¿verdad? Rain coat. Y aquí, acá arriba solamente tenemos... Ok, muy bien, vamos a ver. Repetimos de nuevo y luego ustedes me dicen. Dress. Skirt. Hat. Sweater. Apron. Glows. Swimsuit. Suit. Blouse. Blouse. Pants. Pants. Jeans. Jeans. Shirt. Shirt. Shorts. Shirts. Sleepers. Sleepers. Bittens. Scarf. Scarf. Belt. Belt. Tie. Tie. Vest. Bess. Jacket. 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 Coat. Coat. T-shirt. 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 Shows. ¿Qué es eso? Shoes. ¿Cuál? Edgar hizo alguna pregunta? No, no. Ok, ok. Shoes. Shoes. Socks. Socks. Kerchief. Kerchief. Es la pañoleta, ¿verdad? Y si le ponemos... ¿El pañuelo? Sí, pero es más grande porque si le ponemos hand como hand, handkerchief, ese es el pañuelo que anda usted en la bolsa. Ah, ok. Pero ese es pañoleta, Carlos. Ese es pañoleta, es más grande. Ok, boots. 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 Forcoat. 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 Raincoat. 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 Vale. ¿Cuándo es esto? Es una hat. ¿Cuándo es esto? Short. ¿Cuándo es esto? Swimsuit. 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 Muy bien. ¿Y este de acá? suit. Muy bien. Y acá? Mittens. Y acá? T-shirt. Y acá? Jacket. Y acá? Coat. Y acá? Socks. Y acá? Pajamas. Y acá? Boots. Y aquí? Belt. Y acá? Hi. This one? Full coat. Very good. Muy bien. Ya tienen la imagen? No. 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 Take it easy, teacher. Okay. Everybody? Okay. Ready. Okay. Ready. Nice. Everyone. Yes. Muy bien. Vamos entonces, vamos a ir a practicar. Los voy a enviar a los breakout rooms. Y ustedes lo que van a hacer es señalar y decir cómo se llama esa prenda de vestir. Y luego dice, what's this? Ah, it's a coat. How do you spell coat? It's C-O-A-T. Very good. Very good. Así vamos a hacer la práctica esta noche. Muy bien. Vamos a ver. Siempre en grupos de dos o tres personas. Por aquello de la tecnología. ¿Verdad? Y vamos a practicar. Practice, practice, practice. One, two, three. Okay. Click on join, please. Click on join. Ya envié la invitación, please. Click on join. Dele click a entrar. Muy bien. Muy bien. Okay. Very good. Very good. Rafael, dele click a entrar, por favor. Víctor. Víctor. Tiene la foto. Sí. Vamos. Ahí comentó la podéis compartir. Ahí está. Ahorita la comparto ahí. Bueno, empezamos. ¿Qué es? Este es un cap. ¿Cómo se llaman cap? C-A-P. ¿Qué es esto? Solo que no veo el mouse. ¿A dónde están señalando? Carolina. Hola. ¿Están señalando alguna imagen para contestar? No. ¿Y ven el mouse que yo estoy moviendo? No, tampoco. No, no se ve. No se ve, Rosalba. ¿Y cómo hacemos? ¿Sí, Cher? Ah, y solo que vayamos en orden, así para... Sí, en orden. Ah, mejor en orden. Ok. ¿Y Cher? ¿Cómo se dice? ¿Soot? ¿Soot? ¿Ah, sí? ¿Soot? ¿Y esta cosita aprón? Aprón. Aprón. Ajá, es el delante. Aprón. Aprón. And... ¿Soot? Blouse. Blouse. Pants. 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 Jeans. Jeans. Shirts. 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 Slippers. Slippers. ¿Y esa otra? Me... 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 No me acuerdo de eso. Help me. ¿Cómo se dice? Slippers. No. Slippers. ¿La siguiente? La siguiente. Mitten. 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 Scarf. Scarf. Belt. Tie. 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 Scarf. ¿Qué es Scarf? Bufanda. Bufanda. Scarf. Bufanda. Duh. Duh. Tie. 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 Vest, jacket, coat, coat, t-shirt, 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 good, pajama, t-shirt, shoes, shoes, sock, 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 con esta, kerchief, 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 what is the meaning kerchief? Kerchief es como una pañoleta, pañoleta, es un pañuelo grande, ok, gracias. Bad, bow, scarf, belt, tie, bed, jacket, jacket, hay que deletrar también, recuerden. Ok, correcto. Gracias. Ah, ok. Entonces es, these are. Ajá, these are. Ok, muy bien. Vamos, Luis. Ok, la siguiente. What, what is Rosalba? This is a swim, 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 very good, yes. How do you spell, swim, 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 swim. No, S-W-I-M-S-U-I-S-U-I-S-U-I-S-U-I-S-U-I-S-U-I-S. R O N How do you spell Cap C Cap A P How do you spell este short short it S H O R T S S si teacher es la se dice fur coat fur coat fur coat y la mantita kerchief kerchief es una mantita es como una pañoleta pañoleta kerchief kerchief a ver que otra no creo que no estamos tan mal en la pronunciación y es pajamas ¿verdad? y es pajamas sigamos sigamos recuerden que hay que hay que seguir deletreando ok es weird y ahí el sweater es queer es no sweater 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 francisco jodris jacket y y y y como 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 ya jacket yes jacket y j ajá como se dice la j no 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 j j j j j j a c k k a t k e t y t ok juliana how do you spell score how do you spell score repeat please score yes s c a r f ok how do you spell se está cortando van si se no se lo entiende ajá está un ruido bien raro pero a quien no se lo entiende a marlene a marlene ok sigamos ustedes dos para mientras ella solventa lo de su internet mire ok j j perdón j j mire j ya no se pudo conectar sigan ustedes sigan ustedes ya está más bien Chills Ty Belts Jokers Chills Cat Raikov Dress Cirque Scar Hats Squint Jeans Book Clothes Cat Chills Socks 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 Yes Socks Pijama Y Squint Socks Squint Squint Sweat Swim Swim Suat Traje de baño Swimsuit Yes OK Swimsuit Yes, traje de baño. Swimsuit. 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 Yes, suit. Swimsuit. 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 Y es narca, teacher. Permítame. Vamos a ver por dónde es que andamos. Ok, estamos. Este swimsuit, ¿cuál es el otro que usted me estaba diciendo? Es en Nike. Estamos aquí. Raincoat, foodcoat, boots, kerchief, socks, shoes, pajamas, t-shirt. Coat, jacket, jeans, pants, shirt. La voy a interrumpir. Dígame, dígame. Es la imagen que aparece en la plataforma. Ah, ok, veamos entonces. Yo allí tomé estos datos. Ok, dígame qué número de ejercicio. Es, es el cuatro, ¿verdad? Sí, es el cuatro. Pero donde sale el lado derecho, como que fueran zapatos. Ah, entonces usted dice sneakers, aquí. Sneakers. Sneakers. Va, espérame, ya está cargando. Pero este es el video. Ajá, ese. Ajá, pero usted quiere lo del video. No, 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 no. Este, como, como que se llama. Como que señala los zapatos del señor. Pero está en el video. Así es. Ahorita, permítame. Vamos a ver acá. Vamos a ver la primera parte. Hi, everyone. In this class, you'll learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. As you can see on the screen, the clothes which are on the image towards the left-hand side are for work, and the ones towards the right-hand side are clothes for leisure. Let's practice by listening and repeating the vocabulary. Clothes for work. Aquí estamos. Repetimos. Shirt. Shirt. Tie. Tie. Belt. Repetimos. Jacket. 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 Pants. Suit. Brow. Suit. Shirt. Clothes. Clothes. Scarf. Scarf. Skirt. Skirt. High heels. High heels. Raincoat. Dress. 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 Clothes for leisure. Okay. Hats. Hats. Twitter. Hats. Jeans. Hats. Jeans. Globes. Boots. Boots. Clubs. Clubs. Cap. T-shirt. 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 Shorts. 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 Socks. Sneakers. Acá. Sneakers. Pajamas. Pajamas. Swimsuits. Now is your turn to practice the vocabulary. Ah. A ver entonces. Sneakers. Sneakers. Son tenis. A ver. Sí. Empezamos con el sonido ese. Sneakers. 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 Okay. Sneakers. Sneakers. Okay. Muy bien. Okay. Muy bien. Vamos a ver entonces. Seguimos. Vamos a ver acá. Y aquí teníamos, permítame. Estábamos practicando, ¿verdad? Pero quizás me los voy a llevar, me los voy a llevar al aula, ¿okay? Okay. Very good. Very good. Very good. Y de hoy sí practicaron bastante ustedes los pelitos. Muy bien. Muy bien. Okay. Vamos a ver. Siguen llegando, mire. Siguen llegando. Okay. Very good. Vamos entonces. Seguimos. ¿Cuál era el siguiente tema que teníamos en la plataforma? A ver. ¿Quién me cuenta? Colores. Yes. Very good. Let's see colors. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Vamos a ver. Fíjese bien. Tenemos... Colors. Colors. Ambos se pronuncian igual. Solo que acá lleva la letra U. Y usted puede escribirlo de cualquiera de las dos maneras. Colors. ¿Verdad? Black. Lo mismo sucede con este color. Mira, el color gris. Gris. Puede escribirlo. Gray. Con la A o con la E. Y siempre usted dice gray. Vamos a repetir. Gray. Black. 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 All right. Brown. 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 Gray. 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 White. 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 Yellow. Yellow. Orange. Yellow. Yellow. Orange. 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 Red. 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 Pink. 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 Purple. 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 Blue. 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 Green. Green. Muy bien. Ahora ustedes me dicen acá. White. White. Black. Black. Brown. Pink. Blue. Green. 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 Red. Orange. Orange. Brown. Brown. Black. Yellow. Yellow. Red. Pink. Pink. Blue. Blue. Very good. Victor, how do you spell pink? Pink. Pink. Yes? How do you spell pink? Yes. A ver. Edgar, how do you spell pink? pink. 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 Pink... P... P... A-P-I-I-N-K... K. Very good. Very good. Marlene, how do you spell blue? Pink. L-A-L-U-A-L-U-E. Very good. A-P-I-I-N-K-k. Brown. B-R-O-W-N. N, ¿no? N. Sí, muy bien. Milagro, ¿cómo se traduciona? Green. Green. G-R-E-E-N. G-R-E-E-N. R-E-N. N, ¿verdad? Ok, vamos a ver entonces. Ahora me ayudan, por favor, con la siguiente imagen. Vamos acá. What's this color? Green. Green. How do you spell green? Green. Green. G-R-E-E-N. E-E-N. M. Ok. What's this color? This color, white. White. How do you spell white? White. W-A-H-E-T-E-R-I-E-T-E-E. Very good. Ok. What's this color? Red. Red. How do you spell red? R-E-E-E-T-E-E-T-E-E-T. Ok. What's this color? Purple. Purple. How do you spell purple? T-U-U-R-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-E-T-E-T-E. U-R-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E-T-E. Very good. How do... ¿Ya tienen esta imagen? ¿Y la anterior ya la tienen? ¿Esta? ¿Sí? Sí. Ok, bien. Vámonos entonces. Ya saben lo que vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a la reunión. Preguntamos, reclutamos valores, eletreamos, practicamos. Please, click on join. Please, click on join. Very good. Yes, very good. Ok. Very good. Please click on join. Click on join. Nice. Antonieta. Sí, sí, ahorita. ¿Cuál de las dos? Si quiere la de las rueditas, porque no aparecen los nombres. Mejor, sí, me parece. ¿Será que la miran? Sí. Sí, se ve. Ok. Ok. Let's go. What color do you like, Luis? My favorite color is... Green. White. Green. Black. ¿Cómo lo esperas? ¿Cómo lo esperas? Yo no. W. H. I. P. I. I. Entonces, si me equivoco, repítamelo. Es que la I es I. Ah, es que yo me confundo con la I. Yo también me confundo. Sí, con la I y con la I. Purple. Blue. Green. Green. Es black, brown, gray, white, yellow, orange, red, pink, purple. Blue, green. Green, sí. Very cool. Very cool. De letrear. OK. How do you spell purple, Javier? It's a P-U-R-P-L-I. Excellent. Ahora usted pregunte. How do you spell yellow? Yellow. J. No. White. 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 I-E-W-L-O-W. Sí. Voy a hablar compañero. How do you spell red? Red. No, qué fácil. R-A-G. R-E-G. Y. Sí, se me olvidó. Es que a la vocal es. La vocal es. Conchado ahí. Con la vocal es. Yo me confundo porque. Dejo la paz. Red. Red. Es R-A-R. R-E-G. Y. 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 O-R-A-M-G. Y. 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 O-R-A-M-G-I. Y. 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 O-R-A-M-G. R-A-R. Y. Eh. D. ¿Cómo es la D? D. 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 Read. P. Sería. ¿Cuál? ¿Cuál está? No, el rosado está deletreando. A ver, de nuevo, de nuevo milagro. ¿Cuál? 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 Continua, continúa. Voy yo. Nos va a descubrir la ticha que no podemos pronunciar bien. Practique. P, P, U, R, P, L, I. ¿Está bien? ¿O quién me equivoqué? No, está bien. P, U, R, P, L, I. Blue. B, L, U, I. B, L, U, I. I. Vaya, milagro. Sigue. Milagro. Hello. Very good. Thanks, thanks, thanks. A clap for you. Yes, come on. You're back. Steph. Ahí está el aplauso. Thank you. Hello. 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 Is Bill any color? Red. Red. R, E, G, E. Yes. Spell the color green. G, R, E, E, M. Okay, ahora. Mi turno. Pregúnteme. Bueno, Rafa, pregúntale. 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 Vamos a ver, mi amigo, el Puma. Este color. Yellow is the color. How do you spell yellow, Carito? Yellow. Y, E, W, L, O, and W. 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 What color do you like? My favorite color are brown, grey, white, pink, purple, red, orange, black, green, yellow, blue. Todos son sus favoritos. Todos. Los estamos repitiendo todos. Está bien. How do you spell white? W. 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 H. W. W. T. D. E. 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 Rosalba, what color do you like? My favorite color are brown, white, grey, pink, purple, red, orange, black, green, yellow, blue. Okay. Great. How do you spell orange? O, R, A, M, G, E. Yes. Good. Very good. Okay. Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. Yay. Very good. Mire, han practicado mucho. Lo han hecho muy bien. Los felicito. Muchas gracias. Vamos a ver entonces. Thank you. Rosalba, how do you spell shoes? S, H, O, E, S. Okay. Okay. Oscar, how do you spell shoes? C-Cold. Suf. What? Cold. 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 Oscar, ¿nos escucha? Se la escucha despacito. Ok, vamos a ver entonces. Hola, hoy sí. Ah, hoy sí, hoy sí. Muy bien. Oscar, ¿cómo se anotan CODE? CODE. CODE. CODE es... B-O-N-T, sí, muy bien, muy bien. Rosemary. Sí. ¿Cómo se anotan BLUE? BLUE. B-L-U-E. Sí, muy bien. Ok, ¿Víctor? Sí, sí. ¿Cómo se anotan BOOTS? BOOTS. Estamos viendo, permítanme que aquí me he perdido. BOOTS no lo vas a hallar, hijo. BOOTS como botas. B-O-O-T. Ah, no estábamos hablando de los colores. Vamos a confundir al mundo, dijo la piche. A ver, BOOTS. Shut up to you. Me perdí, me perdí. A ver, ¿Carolina nos ayuda con BOOTS? Bot, B-W-T. W, no. W, no. W-O. 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 B-O-O. Ok, double O. W-O-O. Double O-C. S. It is. Ok, muy bien. Vamos a ver. A ver acá. Marlene. Diga. Ok, how do you spell dress? Dress. Yes. D-R-E-S. Double O. Double O. It is very good. Double O. Ok. Marlene, how do you spell yellow? Yellow. M. Y. Y. ¿Cómo, cómo? Y. Ok. E. Double L. Yes. O. Yes. W. No, W. 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 W, yes. W. W. Ok, very good. Vamos a ver, Javier, how do you spell blue? Blue is B-L-U-E. Yes, very good. Vamos a ver, Rafael, how do you spell orange? Orange. O-R-E. No, no, no. O-R-A. H-M-G-E. Yes, very good, very good. Ok, Edgar. Hola. How do you spell purple? Purple. Purple. E. Y. B. O-O. R. No. B. A ver, a ver. ¿Otra vez? U. A P. Yes. Y. O-O, no. Purple. Gay, gay. Repeat, repeat. 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 P. P. U. 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 No, P-Y. No. U. P-U. U. R. P-U-R. P-L-E. Yes, very good, very good. Muy bien. Los felicito a todos. El día de mañana continuamos con la sección 4. Vamos a estar practicando con los Possessive Adjectives, Possessive Pronouns. Es muy importante que estén acá con nosotros y sobre todo que trabajen en la plataforma. Avancen lo más que puedan, ¿verdad? De manera que, pues, ya cuando vengamos acá, hacemos práctica extra adicional, aclaramos dudas, regresamos a la plataforma, algún ejercicio, ¿verdad? Y de esa manera vamos a avanzar. A nombre de Inglés Corporativo les doy las gracias por su asistencia puntual de siempre y por su participación activa. Y les esperamos el día de mañana, ¿ok? Seguimos en la plataforma. Good night. Have a good night. Good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher.